Existen canciones de amor Y otras pa' cuando se acaba En marzo se señalamos de diez años de cansancio y de quimeras Peleas por doquier arrepentidos desde la vez primera Son cosas de los acostumbramientos que te quedarás soltera Y nadie ama los cuarenta Amores bellos y peliculeros no pagan las cuentas Que te aguantes si esas situaciones pasan, lo digo por experiencia Que los niños son pequeños, que los cuiden y luego que vean Son cosas de nuevas generaciones que ahora nadie aguanta Nada que en su tiempo era distinto Es fácil opinar desde la calle, vivirlo no es lo mismo Y no era amor, eran los tristes prisioneros del dolor Los condenados por la vida y la presión Otros dos tristes, infelices, decadentes en algo que no era amor Éramos tantos fuertes y hijas de prisión Los enemigos en la misma habitación Otros dos tristes, infelices, decadentes en algo que era amor Mami, escucha tu corazón Siempre tenés excusa pa' pedir perdón Deja que yo soy no quiero verte De ti yo aprendí como ser fuerte Que por él no llores más Nunca más se va a humillar A tus años sufriendo la vida, componiendo El tiempo se pasa En cinco minutos se va Se va Se va Se va Se va Se va Y no era amor, eran los tristes prisioneros del dolor Los condenados por la vida y la presión Otros dos tristes, infelices, decadentes en algo que no era amor Éramos tantos fuertes y hijas de prisión Los enemigos en la misma habitación Otros dos tristes, infelices, decadentes en algo que era amor O 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 que era amor Y no era amor, eran los tristes prisioneros del dolor Los condenados por la vida y la presión Otros dos tristes, infelices, decadentes en algo que era amor Éramos tantos fuertes y hijas de prisión Los enemigos en la misma habitación Otros dos tristes, infelices, decadentes en algo que era amor Yo quiero 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 amor